Seguimos aquí compartiendo con Agustín Laje, desde Córdoba para acá. Mira, ¿sabes que una de las cosas que a veces a una, que es una chica de que es moderna, le pasan es que te enfrentas en comentarios en una tarde de compartir con amigas con el tema del feminismo. El feminismo está tan arraigado que a veces te da miedo decir en contra de esto porque te van a caer encima. Entonces cuando te preguntan, ¿tú eres feminista? Yo decido ser, yo digo, yo soy una mujer y apoyo los temas de la mujer. ¿Qué es el feminismo? ¿Y qué es lo que está pasando con el movimiento feminista a nivel mundial? ¿Y por qué para un sector, y para, por ejemplo, mis amigos varones, dicen no te metas a feminista, porque entienden que el feminismo va a desplazar la equidad y quiere sobreponerse ante el hombre? Partamos de la base de que el feminismo es una ideología política. Generalmente esto se pierde de vista, pero el feminismo es una ideología política que ha ido además modificándose mucho con el correr de los siglos. Tenemos un tipo de feminismo en el XVIII, tenemos otro tipo de feminismo en el siglo XIX, otro en el XX, muchos además durante un mismo siglo, muy distintos entre sí, y hoy feminismos que tienen una especificidad propia de este siglo. La gente tiene la sensación de que estamos obligados a ser feministas. Miren, uno no está obligado a adherir a una ideología política. Tener una ideología política está muy bien, está muy bien, yo la tengo, supongo que vos también la tenés, las personas la tienen, pero lo que está mal es hacerle creer a las personas de que todos tenemos que tener la misma ideología política. Y sobre todo en las mujeres se está permeando esta idea de que si no sos feminista, no sos una mujer de verdad. O moderna, o que está... Están usando mucho una palabra que es sorora, la sororidad. Eso no es sororidad, empezando por ahí. Exactamente. A ver, se supone de que si vos no sos feminista como mujer, vos estás despreciando a tu propio sexo. Todo eso no es así. De hecho, el país más feminista de toda Hispanoamérica es Argentina, de donde yo vengo. Una reciente encuesta de Ipsos mostró de que 7 de cada 10 mujeres no se dice feminista. Lo que ocurre, lamentablemente, es que vemos en la televisión que todos los comunicadores sociales están en una carrera para ver quién es más feminista y quién se muestra más comprometido con el feminismo. Incluyendo los hombres. Incluyendo también los hombres que hacen, a veces, actúan de una forma muy poco decorosa y muy patética en muchos casos, ¿no? Haciendo una suerte de autocrítica. Y después salen a la calle y son lo mismo de siempre. Pero lo hacen así frente a las cámaras para hacerse lo que son también aliades, como les dicen hoy. Los aliades. Bueno, una cosa totalmente patética, lamentablemente. Vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Sí. A ver, entonces, una cosa es ser femenina y otra cosa es ser feminista. No es lo mismo. De hecho, el feminismo contemporáneo desprecia la feminidad. Desprecia el feminismo contemporáneo muchos roles que son propios de la mujer. Por ejemplo, la maternidad. Claro. La maternidad hoy está siendo presentada por ese mismo feminismo como una enfermedad. Hace muy pocos meses, Miley Cyrus, una de las líderes de la farándula feminista... Me caía bien como Hannah Montana. Sí, ha cambiado mucho. De ahí se dieron cuenta que, como su público... A ver, no seamos tontos con esto. Es decir, a veces idolatramos mucho a ciertas figuras del espectáculo y nos sorprendemos. ¿Qué pasó con Hannah Montana, que ahora es rebelde y está sobre una pelota desnuda, girando de un lado a otro? Bueno, lo que pasó es que tienen que acomodar la estética de esta señorita porque su público, que la admiraba en Disney Channel, crece en la edad. Y como crece en la edad, ya está buscando una sexualización de su ídolo. Pero algo parecido pasó con Justin Bieber y con todos estos tipos de la farándula. Entonces, Miley Cyrus sacó una producción fotográfica en Instagram, financiada por Plant Parenthood, donde ella sale lamiendo un pastel que dice el aborto es cuidado de salud. Claro, la mujer embarazada entonces está enferma. La mujer que tiene un proyecto de vida con hijos, por ejemplo, bueno, es una pobre oprimida según esta ideología. ¿Qué te digo con esto? Que no es cierto que el feminismo represente a todas las mujeres. De hecho, el feminismo representa a una minoría de mujeres conflictuadas y conflictivas que están resentidas por muchas circunstancias, algunas muy injustas ciertamente, pero que están resentidas políticamente al fin. Y nosotros no tenemos la obligación de adherir a ese feminismo. Si vos ves que en la televisión todo el periodismo es feminista, eso no significa que en la calle, que en el mundo real, la gente común y corriente sea también feminista. Afortunadamente, hay cada vez más resistencia contra el feminismo y esa resistencia está llegando desde el ámbito femenino, no tanto desde el masculino. De hecho, te pongo un dato numérico. En Argentina se hizo una encuesta sobre quiénes estaban más a favor del aborto, si los hombres o las mujeres. Quedó que los hombres estaban más a favor del aborto que las mujeres, pero uno prendía la televisión y parecía que si eras mujer y no estabas a favor del aborto, eras una antimujer. Sí, totalmente. Y es lo que se vive aquí. Y voy a eso porque el feminismo nos está llevando ahora al tema del lenguaje inclusivo. Para mí el lenguaje inclusivo o los espacios inclusivos era rampa para las personas que no tienen movilidad, aprender lenguaje de señas, lenguaje de braille. Para mí eso era inclusivo. Ahora me dicen que inclusivo es todes, nosotres. Aliades. Exacto, todo esto. Explícame esto, porque a mí me da un poquito de miedo, Agustín. Bien. Tú sabes lo que me da miedo, que esto llegue a convertirse en una realidad a nivel general, porque ahora nos reímos, pero y si en 100 años eso es lo que se habla. Esto tiene un sustrato un poco complicadito. Vamos a ver. Yo dije recién que había muchos feminismos muy distintos a lo largo de los siglos y efectivamente, por ejemplo, si yo pienso en el feminismo liberal, siglo XVIII, yo, el feminismo liberal entiende que existe una mujer y existe un hombre. Claro. Y el hombre y la mujer están definidos biológicamente por su sexo. Siglo XIX, lo mismo, el feminismo piensa exactamente lo mismo. ¿Qué es la mujer para el feminismo del XIX? Una mujer es un sujeto definido por su sexo biológico, ya está. Ahora, en el siglo XX todo esto se empieza a poner en cuestión, la segunda mitad del siglo XX sobre todo. ¿Por qué? Porque las líderes feministas, las filósofas feministas, empiezan a considerar que en verdad lo que es la mujer no es dado por naturaleza, sino que lo que es la mujer es un constructo de un sistema heteropatriarcal. ¿Qué es el heteropatriarcado? El sistema donde dominan los hombres heterosexuales. Entonces, a partir de ahí empieza a surgir lo que se llama ideología de género. La ideología de género te dice, sí, puede ser que la especie humana esté dividida en dos sexos, puede ser, pero hay una multiplicidad de géneros. Y el género no está necesariamente ligado al sexo. Yo puedo tener un sexo masculino, pero puedo tener un género femenino. Vos podés tener un sexo femenino, pero tener un género masculino. Son como 187 secciones que hay, según la... Bueno, según un alto funcionario de Naciones Unidas que ha hecho todo un listado... Sí, yo leí, pero me quedé como que el número veintitanto. Y yo dije, no, esto es una locura. Mira, en Facebook podés elegir 52. En Tinder, si mal no recuerdo, podés elegir 34. Varía según donde vos estés, en la red social que te muevas, pero hay decenas, y por no decir más de 100, tipos de géneros. Han multiplicado paródicamente las posiciones de género. ¿Para qué? Para minimizar la ligazón que existe con la biología. La biología ha quedado como un dato despreciable. Ahora, si esto es así, tenemos un problema con el lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje divide el mundo en masculino y femenino. Divide en dos, no en ciento ochenta y tantos. Hablamos de, por ejemplo, flaco, flaca, alto, alta, gordo, gorda. ¿Estoy aburrido o estoy aburrida? ¿Estoy contento o estoy contenta? ¿Soy un aliado o soy una aliada? Contente, aliade. Ahora es, claro. Ahora hay que cambiar la O y la A por la E. ¿Por qué? Porque tenemos una multiplicidad de géneros y queremos quitarle a la gente la idea de que hay dos. Queremos mostrarles que hay muchos. Y para eso necesitamos un comodín. El comodín es la E. Entonces, vamos a salvar este mundo. Vamos a incluir a las personas si cambiamos la O y la A por la E. Ahora, ¿por qué esto tiene tanta llegada, sobre todo, a jóvenes? Porque es fácil sentirte bien, sentirte que estás cambiando el mundo, sentirte que estás haciendo historia simplemente por cambiar la O y la A por la E. Pero se vuelve anarquista, porque lo que yo veo de esto, del movimiento feminista, es que es un tanto agresivo. Si no es como nosotros decimos, se tiene que destruir. Es que ha sido teorizado así. Es decir, cuando uno va a leer a las filósofas del feminismo contemporáneo, es una teoría que parte del hecho de la violencia. Ellas parten del hecho de que hay una violencia dada, que es el patriarcado. Que no existe, si crees, después de eso lo podemos hablar. No existe el tal patriarcado que ellos inventan. Pero ellos inventan que existe este sistema violento contra la mujer. Y que la mujer solo podrá salir de ahí con más violencia. Esa es la regla general. La violencia es lo que nos va a salvar de la violencia. Sea la violencia en las calles o sea la violencia que parte desde el Estado cuando te prohíbe, por ejemplo, educar a tus hijos con tus valores y te obliga a adoctrinar a tus hijos con los valores que baja un político desde un ministerio de educación. Imagínate tú. Agustín, ¿sabes qué? Te escucho hablar de política, de feminismo, de todos los temas del aborto. Pero aquí en República Dominicana, la mayoría de los que estamos a favor de la vida, lo hacemos por una concepción espiritual y religiosa. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero nunca o muy pocas veces dentro de tu discurso lo manifiestas. ¿Por qué? Porque no tengo formación religiosa. Es decir, yo soy católico, yo fui bautizado, hice la comunión, hice la confirmación, pero yo no llegué a estos temas por un asunto religioso porque yo estaba muy alejado de la religión. Yo, en todo caso, me reencontré con la religión después de haber abordado estos temas. Porque había muchas cosas que yo no podía explicar. Había cosas, había dimensiones espirituales que yo no podía explicar y que tampoco puedo explicarlas hoy en día. Pero sí me dan a entender que hay una dimensión sobrenatural en todo esto. Nunca hablo de estas cosas, pero a ver, por ejemplo, en Argentina se han hecho ritos en la época de la legalización del aborto, donde grupos feministas se han filmado haciendo oraciones muy extrañas alrededor de una fogata donde arrojaban fotos mías, por ejemplo. A mí me han tocado la puerta de mi casa y recuerdo hace algunos años, dejaron colgado en la manija de la puerta, dejaron colgado una bolsa con un gato negro muerto adentro, por ejemplo. Rituales. Rituales. Entonces, yo entiendo que ellos cuando dicen que no creen en Dios es mentira. Ellos entienden que esto tiene una dimensión sobrenatural. Obviamente no todos, evidentemente, pero hay un grupo muy importante de esta gente que entiende que esto tiene una dimensión sobrenatural y trabajan en ese sentido. Eso me ha hecho a mí acercarme de nuevo a la fe para encontrar alguna protección, digamos así. Pero yo no uso la fe para argumentar nada de esto porque no estoy formado religiosamente. Yo siempre me he formado en instituciones muy de izquierdas, yo fui a un colegio muy de izquierdas, fui a una facultad de ciencia política muy de izquierdas, siempre he convivido con gente muy de izquierdas, por lo tanto mi formación ha sido muy de izquierdas, solo que he sido un producto fallido del adoctrinamiento de izquierdas, digamos así. Mira que interesante, y tú sabes que aquí en República Dominicana hay temas que levantan. Cuando se toca las causales o el aborto, el país se levanta. Y me he dado cuenta efectivamente que es una minoría la que está a favor de las causales. Dicho sea de paso, el propio presidente de la República actual, Luis Abinader, en campaña, estuvo a favor de las tres causales. Cuando fue gobierno, supo que si hacía eso se iba a quedar esos cuatro años, entre otras muchas cosas. Sin embargo, una de las cosas que en el método de educación dominicana se ha querido hacer es implementar el estudio de la Biblia en las escuelas. No como adoctrinamiento religioso, sino porque es un libro, tal vez el libro más importante de la humanidad, entre otras muchas cosas. Y nuestra República está cimentada bajo esos tipos de creencias cristianas. Entonces, se levanta una ola en contra del Ministerio de Educación o de las figuras que deciden que haya libros de literatura, como está el Principito, como está el Quijote, que esté la Biblia. ¿Qué te parece este tema? Y sí, sería también interesante verlo desde la teología dentro de las aulas. Bien. Yo tengo raíces libertarias en mi formación filosófica política. Por lo tanto, yo lo que quiero cada vez es menos Estado. No cada vez más Estado que sea el Estado el que me diga cuáles son los textos que la escuela tiene que leer y cuáles no. Parto de esa premisa. Yo entiendo que voy de menos a más, ¿sí? De menos a más. Vamos a ver. Si hay padres de familia que consideran que la Biblia no representa la educación que ellos quieren para sus hijos, que esos padres de familia tengan la posibilidad normada de quitar a esos niños de esa hora de cátedra. Esa es mi posición. Me parece muy bien, obviamente, una escuela que tenga la posibilidad de hacer un estudio teológico sobre la Biblia. Muy bien. Pero no se puede obligar a personas cuyos padres de familia no creen en Dios a que a sus hijos se les dé algo que ellos consideran que no está dentro del plan educativo de sus hijos. Entonces, más libertad para los padres de familia, tanto en un sentido como en otro. De la misma forma que si el día de mañana vienen a querer meterle a tu hijo literatura LGBT, vos también puedas decir, oiga, esto no se corresponde con la educación de mi hijo. Eso de mínima. Ahora, de máxima, que esto también es importante, ¿qué me gustaría a mí en términos del Ministerio de Educación? Me gustaría que invierta su lógica. Que en vez de financiar la oferta educativa, o sea, en vez de financiar a los colegios, a las universidades, a los institutos, etc., que les dé a los padres de familia un voucher para que los padres de familia salgan a escoger con ese voucher a qué instituto educativo van a enviar a sus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si nosotros no reglamos, no normamos el contenido de lo que los colegios tienen que enseñar, los colegios podrán enseñar cada uno lo que ellos quieran. Y los padres van a poder elegir cuál es la educación que quieren para sus hijos y van a poder ir a pagar con ese voucher y los colegios que enseñen cosas que los padres de familia no están dispuestos a darles el voucher a cambio, van a tener que quebrar. Porque ya no van a tener al Ministerio de Educación con el Estado pagándole todos los meses su subsidio estatal. Si el padre de familia no te escoge, ¿qué quiebres? ¿Y cómo lograr eso? Invirtiendo el financiamiento. En vez de financiar la oferta, financiamos a la demanda. O sea, que aquí hay un desnivel tremendo por algo que tú ya conoces con el poder mediático. Los medios de comunicación a través de diversos temas te pueden levantar, inclusive aquí se le llama el cuarto poder a los medios de comunicación, te destruyen un gobierno, te destruyen el país, te quiebran cualquier cosa si los medios se unen en una misma premisa, en un mismo tema. Pero tenemos un desnivel tremendo en el tema de la formación de nuestros jóvenes, de los valores que se les da versus el exceso de propaganda de consumismo, de sexualidad, de violencia, de todo que hay con esta generación de jóvenes que está en el tema urbano, que muchas veces sus letras no son las más elegantes, que denigran también a la mujer en muchas ocasiones, que te incitan a tener el carro más caro, los zapatos más caros, la bebida más cara. Y el joven de barrio, ¿cómo consigue eso? El que no tiene un manager o no es artista, ¿cómo consigue eso? Entonces, no hay una situación que está vulnerando nuestra sociedad, porque le estamos dando mucho de algo que inclusive es gratis, pero lo otro no está siendo entregado. Mira, todos los sistemas para sobrevivir tienen que tener mecanismos de reproducción. Un sistema que no puede reproducirse es un sistema que está condenado a morir muy rápidamente. El sistema social también es un sistema, entonces tiene sus dispositivos de reproducción. Si yo quiero reproducir, por ejemplo, el dominio, nosotros vivimos bajo el dominio de un Estado, de una casta política que está inserta en ese Estado y que necesita muchas cosas de nosotros. Necesita, por ejemplo, que nosotros naturalicemos el dominio de la política sobre nuestras vidas. Por eso vamos a la escuela. A ver, no vamos a la escuela principalmente porque nos quieran enseñar matemáticas, lengua, física, química, biología. En la escuela también te enseñan a respetar la autoridad del Estado y a, bueno, entender que no hay ninguna otra forma de vida sino bajo el dominio de esos políticos que son los que arman los planes educativos para vos. Por lo tanto, la escuela desde el vamos está armada no para que te enseñen a pensar, sino para enseñarte a repetir. Los padres de familia tienen que empezar a desacralizar la bondad del colegio. Sí, el colegio, yo sé, yo entiendo que a los padres de familia les gusta descansar en la idea de que el colegio va a ser de sus hijos por sí solos, grandes personas. No, eso no está ocurriendo. El colegio lo que está haciendo es que tu hijo aprenda a repetir lo que otro le dice que tiene que repetir. Por eso los niños hoy estudian memorizando, no estudian pensando, no te enseñan a poner en cuestión muchas cosas, te enseñan simplemente a repetir. Y de ahí salir repitiendo y vas a seguir toda tu vida repitiendo y vas a encontrarte en un sistema social que además quiere tenerte bien bruto. Vas a tener ahí mucho porro, mucha droga, mucha cocaína, mucho LCD, mucho de todas esas cosas. Tenerte anestesiado, tenerte poco instruido, poco culto. Vas a tener muchas series. Todos los días una serie nueva con infinidad de capítulos para estar consumiendo ahí tu Netflix cuatro horas diarias. Vas a tener muchas pantallas a tu alrededor. Ya no va a haber libros. Y esto es muy importante porque el libro, las neurociencias ya saben que desarrolla la capacidad intelectual de una forma que la pantalla no la desarrollará jamás. Por empezar, en un libro uno tiene que hacer esfuerzos de abstracción, de síntesis, de representación, esfuerzos analíticos, críticos. En una pantalla yo no abstraigo nada, si está bien concreto, lo tengo acá. No abstraigo, está concreto. Entonces, ya desde el vamos, mi cabeza va a funcionar mucho peor, digamos así, cuanto más lejos yo esté de las lecturas y más cerca esté de toda esta bobada de los videojuegos y demás. Entonces, el sistema social se va reproduciendo porque va generando a ese hombre masa que es indiferente de todo, que no le importa que el mundo perezca mientras él esté haciendo su gol a través de los videojuegos, que no le importa nada mientras esté drogado en una discoteca bailando la última canción de Bad Bunny. No importa, al fin de cuentas, lo que pasa allá afuera no es un asunto mío. ¿Sabés cómo le decían los griegos antiguos en su propio idioma, evidentemente, a este tipo de personas en su época? Idiotas. La palabra idiota que nosotros hoy utilizamos como un insulto en griego antiguo significaba el hombre que vive para su mundo privado, el hombre que está ensimismado, que se mira el ombligo, que el mundo allí arriba discute muchas cosas muy interesantes en la polis griega, pero este griego está solamente en su casa mirándose a sí mismo en el espejo. Bueno, lamentablemente, el sistema social actual genera sistemáticamente muchos idiotas. Dios mío, me quedo en una bada con esta explicación de idiota. O sea, inclusive hay una canción que se llama Idiota por ahí. No quiero que se confunda con la idea, ay, este tipo es un aburrido, este tipo quiere que uno esté sentado leyendo en su casa todo el día y que discuta de política las 24 horas. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. Yo me divierto también mucho. Yo voy a bares, voy a discotecas, salgo con mis amigos. Te he visto comiendo mucha carne, bebiendo cerveza. O sea, soy una persona normal. El punto es que no es una persona normal aquella que está todo el día, todo el santo día, con una pantalla, mirando series, jugando videojuegos. Eso no es normal, ¿ok? A ver, hay que dedicarse un poco del tiempo del día a cultivar el espíritu y el intelecto. Ese es el llamado. No es a voy a prender fuego mi televisión. Yo miro series también. Claro. ¿Ok? Miro alguna que otra serie. No estoy todo el día con eso, pero miro alguna que otra serie. Voy al cine, conozco de cine, me gusta mucho el cine. Me gustan mucho los bares, me gusta mucho salir a discos. Lo hago mucho, pero... La música urbana. No, eso no me gusta. ¿No te gusta? No, la tengo que soportar cuando la ponen en los, en las discos que voy, pero no es el tipo de música que me gusta. A mí me gusta el punk rock. ¿El punk rock? Sí, el punk. ¿Mira? De hecho, tuve una banda punk. Ah, ¿tú cantabas o tocabas? Tocaba la guitarra eléctrica. Necesito imágenes de eso. Teníamos una... Y es que... Bueno, el punk siempre ha sido antisistema, además. Y el punk hoy solamente puede ir por derecha. Puede ir por derecha. Johnny Rotten, de los X-Pistols, lo dijo hace algunos años respecto a Donald Trump. El punk es trumpista. Porque el Trump entiende que tiene que ir cortando esa reproducción del sistema que te va idiotizando. Y bueno, en la música punk uno encuentra una cosa media anárquica que a mí me ha gustado siempre. Desde muy chico he ido siempre a los shows de este tipo de música. Pero en las discotecas, evidentemente, no pasan punk. Y tampoco es bailable el punk. El punk es para pogos. Entonces, bueno, no me queda más que música urbana. Aunque lo que más me gusta para las discotecas son estas tipo... Pop. Electropop. Calvin Harris. Me doy cuenta. Esa es la línea. Esa es la línea tuya. Mira, te despido agradeciéndote. Pero la agenda tuya, porque sé que internacionalmente sigues activo. Bueno, estoy cerrando el año. Por fin fue un año terrible. Terrible muchos viajes y terrible por la pandemia. Viajar con pandemia es un horror. Te cancelan los vuelos, te los suspenden, te lo pasan de horario, de día. Tenés que andar con la mascarilla ahí puesta todo el vuelo. No te podés sentar en el aeropuerto al lado de otra persona, pero te metés el avión y todos se sientan al lado del otro. Ahí sí que no hay problema. No, es una cosa espantosa, pero he estado viajando mucho. Y de acá de Dominicana paso a Ecuador. Tengo debates en universidades, tengo conferencias, cursos, talleres, medios de comunicación. Voy a estar en Loja, Guayaquil y Quito. Y después, por fin, me voy a mi casa a descansar en diciembre. Navidad en casa. En familia, claro. En el mejor lugar que el hogar. Así es, voy a estar ahí un mes. Un mes escribiendo un nuevo libro. Mi nuevo libro sale el primero de marzo del año próximo. La batalla cultural. La batalla cultural. La batalla cultural y el subtítulo es Reflexiones críticas para una nueva derecha. Y si lo lanzas el primero de marzo allá, me imagino que estará en la Feria del Libro Dominicana aquí, que es en abril. Ay, ay, ay. Qué buen compromiso que me acabas de poner. Mira, mira tú. Me encantaría. Yo voy a donde me invitan siempre. Estoy seguro que vas a tener invitaciones, Agustín. De verdad, muchísimas gracias. Un placer haberte conocido. Valió la pena la espera y ya sabes que tienes otra cita. En los diferentes espacios donde estamos.